Se desvelan todas las veces que el rey Felipe repensó su matrimonio con la reina Leticia. El hijo del rey Juan Carlos no habría descartado un divorcio con la madre de sus hijas. El rey Felipe y la reina Leticia celebraron su unión en matrimonio un 22 de mayo de 2004 en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena de Madrid, donde sellaron su sonada historia de amor. ¿Qué es el rey Juan Carlos? En concreto, a todas las veces que el monarca repensó su matrimonio con Leticia Ortiz Rocazolano después de años convulsos en los que la prensa rosa no sólo especuló con un divorcio en puerta, sino también mostró el difícil carácter de la asturiana. Los incontables desplantes de la soberana nacida en Oviedo no tardaron en ser papel coche de los medios de comunicación, pues todo se lo debería al impetuoso genio que Dios le dio. En sus inicios como reina consorte de España, la madre de la princesa Leonor, y la infanta Sofía llegó a ausentarse de importantísimos actos públicos como lo fue la celebración de los 100 años del final de la Primera Guerra Mundial. Según trascendió, la nuera de la reina Sofía rechazó la invitación extendida por los mandatarios de Francia, Emmanuel Macron y Brigitte Marie-Claude, porque se negaba a asistir y desempeñar un rol de esposa florero. Por supuesto, si nos centramos en las cuestiones familiares de los reyes de España, y las sonadas disputas internas de la monarca con su familia política, podríamos estar horas charlando de esto, y analizando el accionar de cada uno de los miembros de la realeza. En definitiva, desde que llegó a la casa del rey, la reina Leticia no tuvo reparo alguno en mostrar su fuerte personalidad, y arremeter inflexible contra los padres y hermanas de su marido. ¿Creéis que su temperamento podría colmar con la paciencia del rey Felipe? ¡Gracias!